Un minuto que te presento y empezamos, Mirta. Ya veo la pantalla compartida. La pantalla está... Está el título... Sí, esto lo puedo ver. Tengo que... Pronto, ahora tengo todo el control. No, está todo listo. Podemos empezar, si quieren. Podemos empezar. Bueno, buenos días a todos. Estamos dando comienzo a una nueva charla del ciclo Contigo en la distancia. Iniciamos allá, ya no me acuerdo si era en mayo o abril, al principio de año, cuando nos sorprendió la pandemia. Y hoy, en realidad, estamos cumpliendo con la última charla de este año. Y como queríamos tener un broche de oro para eso, lo invitamos a Milton Braga, que es un amigo de hace muchos años, arquitecto paulista, al cual conocimos por... No sé si te acordás, Milton. Sí, supongo que sí. Por aquel famoso librito colectivo. Donde nos sorprendió, y siempre seguimos teniendo de modelo, y acá en Leuquén siempre pensamos que debiéramos hacer un colectivo sur. En realidad siempre hablamos de eso, no lo hemos concretado, pero la verdad que ese fue el descubrimiento de vos, de Fernando, de toda esa arquitectura magnífica de San Pablo. Y a raíz de eso es que viajamos luego a San Pablo, por aquella época, y luego, como a la vuelta de aquel viaje que hicimos con unos 25 alumnos y docentes, que fue una experiencia lindísima, los invitamos a venir a Neuquén a hacer un taller que tenía dos etapas, incluso pasar... Yo también los invité a La Plata, no sé si se acuerdan que los llevé a La Plata, y la verdad que nos quedó un recuerdo lindísimo de aquella experiencia. Y hoy, bueno, hoy lo invitamos a Milton para que nos cuente, para que nos actualice, si bien conocemos su obra por internet, lo que está haciendo hoy. De modo que lo dejo, digamos, me voy yo de la imagen y lo dejo a Milton para que nos cuente a todos esta obra tan interesante que está realizando. Bueno, todo tuyo, Milton. Nos vemos después al terminar la charla. Gracias, Alejandro. Un placer estar acá con ustedes. Un placer reencontrarte, rememorar todo esto. Un placer, sobre todo, compartir con personas que están muy cercanas en todos los sentidos. Quizá la lengua no tanto. Aprovecho para me disculpar por el portuñol sin vergüenza que estoy hablando. Pero como americanos que somos, somos personas que van a lucrar mucho, van a construir mejor sus ideas y sus obras con este intercambio. Entonces, para mí, más que un placer, es una oportunidad poder oírte también, poder estar acá. Como Alejandro introduzió, vamos, yo voy a mostrar y hablo en plural porque soy un colectivo, no tan grande cuanto el colectivo retratado en este librito, pero un colectivo llamado MMBB, que es el nombre de mi oficina, que es una oficina que colabora muchísimo con varias otras oficinas. La más conocida colaboración es con Paulo Méndez da Rocha, Paulo Méndez da Rocha, en portugués, con quien hicimos, entre otras obras, el Sesc y Pompeya, como ahí claramente Paulo, el arquitecto principal, nosotros colaboradores, que voy a mostrar, el edificio y el mobiliario. Hay otras obras que voy a mostrar, también con colaboración con otros arquitectos, en este caso con arquitectos de la misma generación o incluso más jóvenes que al principio trabajaron con nosotros y después ahora son arquitectos con sus propias oficinas. Entre ellos está Martín Benavides, que está basado en Córdoba, uno de los arquitectos con quien hicimos el pabellón de Brasil en la próxima exposición universal, que será en Dubái, que debería estar empezando ahora, pero por la pandemia está, por un año retrasado, postergado, y va a ser en octubre de 2021. Yo voy a mostrar también esta obra. Hoy en día en la oficina somos tres socios principales, hay después socios más jóvenes, con menor participación. Marta Moreira, María João Figueiredo, y yo, Milton Braga. María Figueiredo es bastante más joven, pero ya bastante importante en la estructura. Y Fernando de Mello Franco, que fue uno de los fundadores, año pasado se desligó de la empresa, formalmente, pero sigue trabajando como parcero, como colaborador, con colaboraciones. Esto porque Fernando, hace como 10 años, está mucho más involucrado en los temas de urbanismo. Fue incluso el secretario municipal de desarrollo urbano de San Pablo en la gestión de Fernando Haddad, que fue una gestión muy, muy, muy importante desde el punto de vista urbano. Y esto bastante porque Fernando estaba allí con un time que fue capaz de reunir, muy importante. Entonces, esto es un resumen de quién soy yo. Bueno, yo soy también docente en la USP de San Pablo, la Universidad de San Pablo, en la Facultad de Arquitectura, docente de Proyectos de Arquitectura. Empeço a mostrar imágenes hablando de Brasilia, porque Brasilia creo sea el ejemplo más elocuente de que la modernidad en Brasil y quizás en los países latinoamericanos sigue muy viva, sobre todo porque la agenda que motivó los arquitectos modernos en nuestros países, en Brasil al menos, que era la construcción de un nuevo país, sigue vigente. Brasilia es el ejemplo más elocuente de esto y quizás el gran cambio no es tanto en esta agenda de construir un nuevo país, pero más o menos el foco de esta agenda. Si para los modernos el foco sería más el desarrollo regional y nacional, creo que esto incluso sigue siendo necesario, pero hay una urgencia que es el desarrollo de las grandes metrópoles como São Paulo, donde hay una precariedad, una vulnerabilidad muy grande, como sabemos, y también me gusta empezar un poco por estos temas porque tenemos arquitectos brasileños modernos muy influentes y como cualquier generación sabemos que tenemos que ser distintos porque el tiempo pasa. Y a veces en Brasil es un tanto difícil superar, digamos, lo que pensaron los maestros, sobre todo cuando los problemas siguen ahí, que es lo que estoy hablando yo, que la agenda sigue vigente. Por ejemplo, la construcción de un nuevo país que es una perspectiva moderna, modernista, pero dada no por la decisión intelectual de uno, pero por la demanda concreta real del mundo. Creo que la gran diferencia entre mi generación esta generación de Paulo, de Artigas, Niemeyer, Lucio Costa que proyectó Brasilia, Lina Bovardi que muchos creo conocen, es que para estos arquitectos la ciudad brasileña y la ciudad histórica no valería tanto, sobre todo cuando vulnerable, cuando precaria, que tendría que ser completamente substituida. Nosotros tenemos una visión completamente distinta de la ciudad Yo costumo hablar que la modernidad es muy problemática como urbanística, no como arquitectura. Como arquitectura sigue válida. Como urbanística superamos definitivamente la urbanística moderna que pensaba la ciudad como un objeto ideal de proyecto, o sea, como si fuera un gran edificio que una vez muy bien concebido estaba listo, no se precisaría más cambiar. Nosotros ahora tenemos la conciencia que nos hace la ciudad no es un producto pero un proceso que no termina nunca. Este proceso ya empezó en nuestros países y esto que estamos viendo en la pantalla es la parte quizá más importante de este proceso porque son las casas hechas por la gente que van a ficar. Quizá lo que más tenemos que hacer no son las casas que están ahí, por ejemplo, acá en Paraisópolis, la más importante favela de San Pablo, quizá no la mayor pero la más emblemática porque está situada en una área muy rica de la ciudad. se notan los edificios de clase media, clase media alta que envuelven la favela con piscinas, por ejemplo, estas varandas tienen cada una una piscina y esto que está acá es muy precario, hay que cambiar mucho pero lo que más hay que cambiar no son las construcciones pero lo que está entre las construcciones. Entonces, la primera idea que quiero dejar con ustedes es que la tarea más importante de los arquitectos en nuestros países en los próximos años no es hacer edificios pero es hacer la arquitectura lo que está entre edificios y por esto hablo de arquitectura de las infraestructuras. La calle es la parte capilar de todas las redes de infraestructura empezando por transporte por supuesto pero también drenaje las aceras la divisa entre acera y la parte de los coches son los canales capilares del sistema de drenaje la infraestructura verde verde azul que ahora tenemos mucha conciencia de su importancia todo esto son los elementos que construyen la calle que es el espacio público más importante porque es el más constante ordinario en el sentido más importante de la palabra o sea que está en toda parte que no es extraordinario y esto es lo que tenemos que hacer es un poco de esto que voy a hablar en el primer proyecto sobre todo tenemos que hacer esto en ciudades como San Pablo que no fue nunca una capital muy importante y por lo tanto desarrollada sobre todo por el mercado inmobiliario que construyó nuevos instantes urbanos sin mucha consecuencia sin mucha ligación con los instantes vizinos con los loteamientos como hablamos vizinos por ejemplo en las áreas ricas hechas a veces con cultura de ciudad jardín San Pablo está llena de estos bairros y se nota que las calles son muy fragmentadas muy descontinuas hay a veces manzanas muy irregulares sin conexión con las manzanas vizinas y esto no es solo en las áreas ricas pero pasa también en las áreas pobres y esto es un problema sobre todo porque en la gran escala en la pequeña escala estaba hablando que esto es fragmentado en la gran escala esto es muy homogéneo esta imagen podría representar cualquier parte de una perifera brasileña de una parte menos valorizada de nuestras ciudades es un genérico que es problemático en todos los sentidos incluso en el sentido de no tener una marca propia y no tener elementos retos o fatos urbanos elementos urbanos que puedan hacer con que la gente se identifique si crean una relación de afecto con estos lugares al contrario de río de janeiro que es una ciudad excepcional porque está en un sitio excepcional no tanto por la urbanización pero porque en este punto de nuestro continente el encuentro de la mata atlántica con el océano atlántico con estas montañas y estas playas bahías etcétera eso hizo que río de janeiro sea la ciudad maravillosa independientemente de la construcción en San Pablo la naturaleza mucho más delicada no tuve esta capacidad y es hoy una ciudad un tanto sin carácter incluso en las áreas más ricas sin elementos que puedan modular no sólo representar la ciudad crear símbolos de la ciudad imágenes mentales de la ciudad pero incluso ordenar o modular como hablamos el tejido urbano de modo que uno pueda se ubicar en frente a uno de esos elementos en río de janeiro estos elementos son sobretudo los elementos naturales que tienen una escala descomunal como el oceano y las montañas capaz de hacer con que toda la ciudad la parte rica al menos que está cerca de la costa tenga direcciones muy claras en pasado en São Paulo la arquitectura a veces cumplió con este papel el Copán un edificio muy conocido polarizaba la ciudad las personas podrían se referir al Copán como una referencia para su vida hoy en día esto no es más posible en la escala metropolitana esto no tiene ningún poder de criar estos elementos urbanos capaces de organizar el mapa de la ciudad aquí se nota que dos elementos o dos estrategias de proyecto urbano son posibles de crear estas marcas en la ciudad contemporánea en la escala metropolitana yo no hablé pero esta urgencia de enfrentar la ciudad contemporánea brasileña se debe sobre todo por la velocidad de su crecimiento São Paulo era una pequeña ciudad al principio del siglo XX con 240 mil personas al final del mismo siglo tenía 18 millones de personas estoy hablando de la metrópolis esto representa un crecimiento de 72 veces la población de 1900 o la construcción de 36 brasileñas considerando también brasileña con su tamaño original porque hoy en día brasileña es una gran metrópolis de casi 3 millones de personas o sea hicimos en Brasil en São Paulo 36 brasileñas en este corto espacio de tempos sobre todo porque en verdad no son 100 años 10 décadas este crecimiento ocurrió sobre todo en los 60 70 y 80 tres décadas con un crecimiento descontrolado para enfrentar esta escala ahora dos estrategias son claramente las más acertadas las posibles quizás la arquitectura de las infraestructuras acá sin mucha arquitectura ya se nota un principio de paisaje en la escala metropolitana aún digo principio porque esto está muy precario tiene que ser mucho más bien hecho un gran parque fluvial con avenidas en el mejor sentido del termo avenida donde la gente pasea donde la gente llega a venir del verbo francés llegar y la otra estrategia es la norma urbana que es capaz de crear paisajes metropolitanos por ejemplo acá un barrio jardín que se constituye como un gran parque en la ciudad esto todo es muy discutible pero lo que quiero marcar es la importancia de estos dos elementos no como elementos de planeamiento pero como elementos de arquitectura y de arquitectura de las ciudades yo creo que en nuestros países la distinción entre arquitectura del edificio y arquitectura de la ciudad planeamiento paisajismo o a veces incluso desenho del objeto desenho industrial son fronteras muy confusas muy difíciles de se establecer porque uno que hace un proyecto en una ciudad así para pensar a veces un pequeño pedazo hay que pensar en lo todo una vez que el todo está cambiando aún completamente la infraestructura como sabemos si no es hecha como arquitectura o como urbanismo como ciudad puede ser un desastre hecha como urbanismo como arquitectura con arquitectura se convierte en espacio público o sea es mucho más que un servicio sectorial drenaje por ejemplo o transporte acá no sé si conoce una de las infraestructuras más lindas del mundo los canales que isolan voy a hablar en portugués no sé cómo se habla crean esta isla que es la ciudad prohibida de los emperadores chinos en Beijing en Pekín con esta protección y este destaque hecho por esta infraestructura al principio una infraestructura de seguridad pero creo ya dibujada ya diseñada para calificar la ciudad prohibida y al final calificando la ciudad entera con mucho más potencia incluso que la propia naturaleza entonces esto por su desenho es mucho más que una infraestructura de seguridad hoy en día la seguridad incluso no es más necesaria quizá aún sirve un poco como drenaje urbano no sé no tengo conocimiento pero me parece que en la imagen son los lugares de la ciudad más atraentes que se nota acá Aris es una ciudad enteramente hecha por infraestructura todo el espacio público principal privilegiado de París son infraestructuras muy bien proyectadas proyectadas como espacio público y con arquitectura en Brasil vamos a hacer mucha en São Paulo desculpa mucha infraestructura seguimos haciendo ahora estamos haciendo los tres grandes anillos que van a cambiar incluso la geografía de la ciudad el anillo hidroviario en azul el anillo rodoviario amarillo y el anillo naranja ferroviario ferrocarriles para carga esto está mucho más desarrollado que en esta imagen esto es una imagen de 2008 hay que cambiar esto está casi todo listo y con esto van a surgir van a aparecer nuevas centralidades cambiando la relación centro periferia en definitivo y traiendo oportunidades muy interesantes para toda la población como por ejemplo disfrutar de la mayor floresta urbana o una de las mayores florestas urbanas del mundo que es la cantarera donde São Paulo incluso no puede crecer porque son montañas más altas y los reservatorios de agua que obviamente son importantes sobre todo para abastecimiento pero pueden ser también utilizados para lazer los puntos de cruce entre las rodovías y los anillos van a surgir estos puntos muy privilegiados para hacer todo que está involucrado en esta gran construcción tenemos que cambiar el paradigma del proyecto de las infraestructuras no hacer más así como simples ingeniería o como simples servicio sectorial pero también no hacer así que es solo tener un poco más de diseño pero sigue siendo una infraestructura sectorial la gran conclusión que yo al menos creo es importante llegar es que el primero que tenemos que hacer para hacer un buen proyecto infraestructural es atribuirle un programa urbano por ejemplo una avenida como Avenida Paulista que es muy ordinaria pero con un equilibrio muy bueno entre dibujo o diseño y programación o ocupación lo que pasa en la avenida termina siendo el espacio más rico en términos urbanos de São Paulo empezando a mostrar un poco de esto en proyectos voy a hablar de un proyecto urbano la reurbanización de un pequeño arroyo que cruza para Isopris la favela que mencionaba que es un contribuinte de Piñeros uno de los ríos más importantes de São Paulo Tieté lo más conocido Piñeros el segundo más conocido y este río está acá es un río que no se percibe hoy en día porque está por debajo de las casas en esta favela que ya mencioné acá por ejemplo se nota un poco de este arroyo esta agua que está acá es mucho más saneamiento que agua natural o agua de río esto es un problema porque quitando el saneamiento el río resulta aún más débil y es necesario transformar esto porque todos los años con las grandes lluvias aquella pequeña agua se convierte en un caldad peligrosísimo y más o menos 100 casas hay momentos que no pero hay años que centenas de casas son lavadas son levadas por la agua abajo un gran problema en la favela como en general en la ciudad contemporánea toda área en principio acaba siendo muy necesaria para la habitación sobre todo en sitios como São Paulo donde hay una carencia brutal de casas lo único que resiste la ocupación en las periferias en las áreas menos controladas y menos públicas digamos controladas por el público en São Paulo son los campos de fútbol lógico hay algunas áreas institucionales con un poco de parque pero las áreas abertas a utilización pública que resisten casi siempre son canches de fútbol y cuando empezamos este proyecto teníamos mucha clareza que el gran desafío el gran reto de este proyecto era abrir un espacio público para tener un río seguro y hacer esto de manera tal que este espacio no fuera nuevamente invadido nuevamente ocupado para nuevas casas empezamos a mirar los espacios que lograron esto y llegamos al cancha de fútbol y concluimos que tenemos que aprender las lecciones del campo de fútbol la primera y más importante es que el fútbol es muy valorado en todo el mundo en Brasil incluso por lo tanto la cosa más importante es tener un espacio público que tenga mucho valor hace con que la gente lo respete que los vecinos empiecen que sea utilizado apropiado para una sola persona con una casa otra lección creo quizá más importante es que los campos de fútbol como las plazas clásicas o neoclásicas de la reforma de las ciudades europeas reforma neoclásica de las ciudades europeas o como el centro o parque tiene un límite una legibilidad muy clara en el caso de las canchas de fútbol este límite es más que solo un límite visual y espacial es un límite pragmático porque una casa que entra en la cancha destrói la posibilidad del juego pero sin duda es muy importante en las ciudades contemporáneas la comprensión donde está el público y donde está el privado donde se hace este límite quien es responsable por lo que los campos de fútbol muestran esto con mucha clareza entonces empezamos a hacer el proyecto que teníamos que hacer con mínimo 10 metros en la parte más alta de la reurbanización 15 metros más abajo esto es una ley que teníamos que cumplir removiendo el mínimo posible de casas porque es muy traumático quitar las casas de la gente incluso decidimos remover un poco más de casas en el cruce del nuevo eje con el eje más importante comercial de la ciudad haciendo una plaza un riesgo porque el campo de fútbol como se nota acá es el único punto que es como una plaza un espacio público de la favela todo el resto está ocupado y para hacer esto crear un valor indiscutible inquestionable para este camino para este espacio mejor de todo quizás un camino para el transporte una parte de la red intermodal del transporte esto porque uno pensaría bueno esto es muy sencillo cada calle es así pero en esta situación tenemos la suerte de estar en construcción una línea de monorail que va a cortar la ciudad cerca de la favela y en la salida digamos del valle del arroyo hay una estación por lo tanto el mejor camino el mejor percurso de salida y llegada en la estación es el camino de agua que es muy confortable porque no contraría la topografía y también es una línea reta entonces hacer un camino para esta estación más aún para la otra estación que ya está lista porque esta va a tardar aún algunos años que es la estación de la línea 4 la línea más importante de metro en São Paulo que está a una distancia confortable para la bici y por lo tanto propusemos también que esto sea un camino de una ciclo ruta un camino de bici un valor pragmático além de esto crear un valor simbólico tornar este espacio atraente agradable y para nosotros brasileños paulistas pero en general la agua es muy importante un país que cuenta con Copacabana que es esto no puede olvidarse jamás de la agua y lo que más me encanta en esta fotografía no es la agua pero la gente lógico no me gustaría quizás estar ahí parece demasiado pero yo tengo certeza seguridad no sé concierto estoy convicto de que uno que va a Copacabana y empieza a disfrutar del espacio por ejemplo tomando un drink en uno de los bares que miran el océano van a mirar el océano dos o tres segundos e inmediatamente van a empezar van a empezar a mirar las personas que están caminando que son mucho más interesantes do que la agua do que el océano por lo tanto agua no es la agua es la gente reunida por la agua que sabemos que pasa en toda parte y hacer un río como esto es un desastre todo el proyecto se basó en una arquitectura para el canal capaz de superar esta solución esta dificultad y esta solución es la solución de transportar agua solamente y transportar agua en un río urbano es mucho más complicado porque en un río natural la variación del caudal es pequeña hay mucha retención hay mucho retardo de la contribución por lo tanto entre el pico y la baja el caudal permanente como se puede llamar es más o menos uno para dos en un río urbano es uno para diez porque hay mucha impermeabilización la velocidad del transporte la agua es mucho mayor concentra entonces muchísimo en los canales en las lluvias la agua la diferencia de caudal de uno para diez en general en nuestro caso que es el principio de la cuenca esto llega a uno para doscientos en números más concretos litros por segundo el caudal permanente que es creado por las nacientes por la agua bajo tierra y 18 metros cúbicos por segundo litros por segundo nadie sabe cuánto 20, 30, 50 litros y acá 18 metros cúbicos por segundo con las lluvias catastróficas que a veces pasan por lo tanto no hacer esto litros por segundo metros por segundo con una velocidad peligrosísima si uno cae en uno de estos canales está muerto entonces hacer dos canales un canal para la agua buena y otro canal para la agua peligrosa acá la agua buena es la agua incluso que no mata a la gente una 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 que quiera brincar en la lluvia acá seguiría podiendo brincar seguirá podiendo brincar porque no solo la agua está limpia más limpia como también la velocidad arriba no sería más do que 0.7 metros por segundo que es la velocidad de las corrientes marítimas en las plagias creadas por las olas no la ola en sí pero la la agua que se aproxima de la ola que todo mundo conoce resiste y abajo la velocidad es 3 metros por segundo y así que se se logra tener 2 metros arriba y 16 metros cúbicos por segundo abajo para separar la agua en estos dos canales tuvemos la suerte de tener en la cuenca la favela que es una urbanización muy problemática vulnerable como hablé muy sucia pero la vizinha de condominios ricos desde el punto de vista muy buena no del punto de vista urbano pero del punto de vista del adrenaje urbano muy buena porque con una cantidad inmensa de jardines que filtran la agua entonces esta parte de la cuenca es una parte muy buena en términos de agua entonces los dos canales arriba no solo la agua de las nacientes que son la agua permanente pero en las lluvias también la agua de esta parte de la cuenca estas dos aguas somadas 2 metros por segundo por supuesto que la agua que llove en la propia contribución de este nuevo logrador público de esta nueva calle también en el canal superior hay que mantener esto limpio para tener una agua de calidad acá la micro drenaje para las lluvias normales hasta 10 años porque la micro drenaje en Brasil al menos es proyectada para lluvias que ocurren no máximo a cada 10 años o sea lluvias normales pero de la cuenca de la favela que es muy sucia va abajo de la cuenca buena como hablé arriba cuando la evasión es muy desculpa la lluvia es muy fuerte las lluvias extraordinarias no van a caber en el micro drenaje y por lo tanto va a llegar a los canales por la topografía ahí hay una conexión que hace con que el agua excedente de lo que queremos arriba va a estar sucia no hay problema pero esto pasa de vez en cuando pero no será peligroso porque hay una conexión entre los dos canales y seguimos tendo 2 metros cúbicos acá y 16 metros cúbicos abajo esto como forma de hacer un río viable un río simpático la tercera el tercero punto que es la segunda calidad de los campos de fútbol la primera ya hablé valores simbólicos y pragmáticos la tercera legible entonces como hacer este espacio legible porque es un espacio hecho por la historia esta imagen está acá para que imaginemos lo que pasará cuando quitarmos las casas sobre el río acá un punto en que el río está libre de casas sabemos que será un ancho mayor porque habrá no solo río pero aceras también paseos públicos pero las casas que van a remanecer serán casas incluso sin ventanas porque son casas que no están preparadas para se abrir para esta nueva situación más aún casas que van a dejar un espacio muy fragmentado muy descontinuo visualmente por lo tanto establecemos una regla de tener una área de adaptación de la ocupación de la escala privada para esta nueva situación una área donde las casas puedan crecer y se adaptar incluso demarcada por una construcción urbana un porticado de concreto hecho por la intendencia como parte de la obra infraestructural para marcar límites muy claros entre dos privados en este punto esto es un marco pero más aún entre público y privado una complicación porque esta estructura va a resistir ¿cuánto? dos andares tres andares al final para no ser cara concluimos que debería resistir solo un terrado como algo necesario para una primera ocupación inmediata una varanda y poco a poco la gente podría construir en torno de esto sabiendo que esto no es capaz de soportar la nueva construcción incluso sabemos pensábamos que era bonito que esto con el tiempo será fagocitado será comido por la ciudad acá está un desenho un poco más técnico dos canales público órtico adaptación existente de esta línea para acá privado de esta línea para acá público es una visión donde incluso ya no se notan los pórticos ya fueron transformados por la evolución de la ciudad un poco más detallada esta descripción el río la faja del río la remoción necesaria todas las quebradas la nueva línea que es un tanto quebrada no solo angulada pero quebrada pero no es quebrada porque siempre que hay un alargamiento un largo es porque hay una pequeña vila como hablamos nosotros una pequeña pasaje urbana del tecido de la favela los lotes las áreas que van a remanecer hasta 15 metros cuadrados para la adaptación de las casas entre 15 y 40 para hacer pequeños inmobiles nuevos sobre todo por la dimensión diminuta para actividad comercial un poco mayor hacer uso mixto comercio en la planta barra casas arriba entre 40 y 75 metros cuadrados arriba de 75 metros cuadrados hacer vivienda colectiva con uso mixto con comercio en la planta barra y con eso sería posible de incluso ofrecer 140 casas a los 800 removidos en la remoción 800 familias van a ser removidas 140 poderán ser realocadas en estos puntos en estos puntos es una avaliación esto no está detallado lo que está detallado es toda la parte de la obra pública como paisajismo digamos como arquitectura del propio espacio público que es básicamente una acera como es muy delicado concluimos que no sería posible tener un jardín en la no chão no sé cómo se habla esto en español en el piso y por lo tanto porque vegetación es algo que hace mucha falta en las áreas precarias de Brasil mucha árbol que es una manera de coexistir la vegetación con el tránsito intenso de personas abajo en la plaza la idea de tener un cuerpo de agua variable que es con la basión permanente apenas un pequeño arroyo pero con una pequeña barrage un dique no sé cómo se habla acá que tiene una basión restrita suficiente para la permanente pero no suficiente para cuando se llove con las lluvias habría una retención de agua y temporariamente una pequeña lagura en el centro de la favela una segunda obra que voy a pasar más rápida porque es mucho más convencional tiene apenas dos tres ideas que voy a destacar es un complejo social construido para substituir una favela localizada en un punto muy importante la ciudad que es la esquina entre dos avenidas muy valoradas Luis Carlos Berrini para los que conocen São Paulo y Roberto Marinho la otra que incluso llega en la cuenta que mostré que es hoy uno de los cartones de los postales de la ciudad en este punto entonces en lugar de la favela un nuevo complejo de uso misto viviendas equipamientos públicos en la planta barra la primera idea que me parece importante destacar es que la vivienda social hay que ser más de lo mismo como la vivienda de mercado en la medida del posible lógico reproducir las más prácticas del mercado pero no tratar la vivienda social como excepción al revés intentar hacerla como parte del panorama urbano entonces optamos por hacer con una volumetría variada composta por torres y láminas láminas sin ascensor torres con ascensor las láminas con operación más barata para las familias con menos renta para no tener que pagar los ascensores torres con más departamentos por lo tanto el ascensor no es muy caro en verdad por esta experiencia sabemos que al final es el mismo precio lo que paga uno acá y uno en la torre son cinco condominios asociados con equipamientos públicos en la planta de la barra entonces la segunda idea la primera la integración en el panorama urbano hay muchos que apuntan la vivienda social verticalizada como problemática por contra de la experiencia europea en el post guerra que construyó sobre todo en el este europeo muchos emprendimientos verticales de vivienda social que fueron desastres pero esto fue un desastre porque era una excepción en Brasil toda clase media toda clase rica vive en condominios verticales uno nota todo esto es vivienda de mercado de renta alta por lo tanto esto está integrado hacer acá bajito sería un desastre porque en Europa se la vivienda social bajita y esto se comprende porque la clase media vive en el casco histórico en la parte histórica de las ciudades donde los edificios también son bajos la segunda idea es promover la máxima integración posible entre la comunidad y la vizinhanza y los vizinos por lo tanto en la planta baja tener usos privados de interés público o usos públicos de interés público al final los edificios de vivienda social me parece mejor usos públicos de interés público porque esto es una manera de tener el estado dentro del complejo cuidando de este complejo al final tenemos una guardería una unidad básica de salud y un restaurante escuela lo más plural nosotros llamamos plural lo que combina distintas rentas lo más plural de todos estos servicios públicos es la unidad de salud porque la clase media que vive alrededor para vacuna para el primer atendimiento va a unidad pública de salud entonces acá tenemos un encuentro de la sociedad general con la población o los moradores del complejo de vivienda social tercera estrategia quizá la más importante de todos de todas hacer con que todos departamentos todos edificios sean visibles desde la calle aprovechar que estamos junto a grandes avenidas importantes donde pasa mucha gente para con esto lograr un control social de la vivienda social la teoría muy acertada de Jane Jacobs que los ojos de la rua garantizan la seguridad y la vida de la rua funciona en los dos sentidos funciona también de los ojos de la sociedad en general sobre el complejo de vivienda social garantizando la seguridad y la vida la vitalidad del complejo de vivienda social una sesión mostrando la organización entonces de los usos que es mucho más organizado en la vertical en corte que en planta público abajo colectivo condominial como hablamos en portugués de los condominios y vivienda social la cobertura la terraza del público la lámina y la torre la planta barra con todos los equipamientos públicos salud escuela guardería esto es la excepción que es una de las entradas de los condominios residenciales de esta lámina cada torre tiene su propia entrada por las esquinas y esta otra lámina se entra por acá la planta colectiva con excepción de la guardería de los condominios la planta tipo la torre cuatro departamentos ventilación cruzada que es muy buena ventilación cruzada hecha por esta fachada que es transparente no solo a la luz pero al aire entonces la gente puede abrir y la lámina aún más fácil porque sin ascensores las escaleras pueden ser frecuentes entonces para cada dos unidades una escalera así las unidades tienen dos fachadas de hecho resulta una unidad muy buena estos colores no son de los proyectos la escalera sí pero esta del morador me gusta mucho que pintó las juntas del ladrillo no sé con azulejo hablamos de este revestimiento en el mismo color de la pared tal vez pueda destacar aún que teníamos mucha convicción de que serían mucho fuertes los colores de la ocupación y por lo tanto necesitábamos una fachada más o menos como pasa en Copán este famoso edificio de Niemeyer que cuenta con una máscara transparente pero como máscara o sea presente que organiza un monte de variación que ocurre por detrás y que teníamos seguridad que acá ocurriría también entonces hicimos una fachada muy gráfica blanco y negra a veces luz y sombra a veces blanco y negro donde a poco empiezan a aparecer las cortinas incluso nos pareció interesante tener estas áreas de servicio visibles como parte de esta estratégia de completar la arquitectura que hicimos con la arquitectura digamos de los moradores para organizar mejor la planta barra una serie de pachos bueno esto es la esquina de una de las torres la principal esquina de la torre 1 pero pachos para tener luz natural y servicios e incluso áreas externas de servicio para los equipamientos públicos a entrada de una de las láminas otro pacho entre la unidad de salud y el restaurante escola acá la principal área de la área de salud el hall como hablamos nosotros estas fotografías como noto fueron sacadas poco antes de la ocupación pero hay algunas que ya con la ocupación esta torre aún no pero esta torre ya ocupada otro proyecto que es un proyecto muy sencillo voy a pasar muy rápido y que está acá porque me parece que tan importante para la construcción del valor público que todos nosotros arquitectos sabemos que tenemos que hacer no solo arquitectos la sociedad en general pero seguramente la ciudad es la gran construcción colectiva pública de la sociedad y esto es nuestro objeto de reflexión y de acción donde agrimos donde actuamos por lo tanto para nosotros quizá la más clara tarea es la construcción del espacio público del valor público de la ciudad pero lo que más mueve la ciudad lo que más afecta la ciudad es la actividad privada no la actividad pública la construcción privada representa más de 90% de la construcción de la ciudad y en Brasil infelizmente hasta muy poco después de un tiempo donde si los arquitectos buenos trabajaron para el mercado los buenos arquitectos no estaban trabajando para el mercado ahora poco a poco empiezan a trabajar este proyecto no está en Brasil está en Chile en Santiago de Chile porque es un proyecto que también nos gusta mostrar porque es una colaboración con TALUC que es un arquitecto chileno TALUC asociados y estemos juntos pero sobre todo está acá para decir que todo esto que es ciudad es hecho por privados y por lo tanto tenemos que tener competencia tener capacidad de actuar en esta frente de transformar esta fuerza este motor de la ciudad que es la construcción privada en construcción de ciudad un edificio muy sencillo no es de uso mixto solo residencial en la planta barra un poco rebajada aquí se notan las descidas de coche de personas para una planta barra colectiva condominial básicamente aparcamiento de bicis de visitas y recepción con alguna área técnica después cuatro departamentos por andar el primer piso por una regla urbana no podiendo se desenvolver como todo el resto del edificio retranqueado pero departamentos a mí me parece muy buenos muy bien ordidos sobre todo los de la cubierta que están intercalados y me gusta mucho esta pared que está deslocada de la pared principal del edificio haciendo con que una fachada muy sencilla al final tenga un cierto desequilibrio algo que siempre intentamos nosotros evitar las simetrías de todo esto la cubierta con áreas pequeñas de utilización porque la regla urbana no permitía tener más que estos metros cuadrados para las personas pero en verdad todo esto son para las personas como una quinta fachada un edificio hecho de piedras para los que porque es para esta institución que es una ciudad del siglo XX como París es una ciudad del siglo XVIII o XIX porque está hecha y es también una ciudad para el trabajo casi todos los edificios hacían unas bromas diciendo que los vecinos obviamente tendrían también envidia de no poder estar acá en estos momentos de más calor es un edificio existente retrofitado o reformado esto es una decisión muy difícil que tomamos considerando incluso que deberíamos testar esta hipótesis de no transformar completamente una ciudad moderna una ciudad que está ahí que es un patrimonio este edificio no tendría ningún interés como modernidad como cultura moderna y por lo tanto aprovechamos más como materialidad ahí un segundo interés de esta operación que es no generar residuos muy muchos residuos voy a preguntar si alguien puede me responder ¿están escuchando un perro? ¿está perturbando? Sí estamos escuchando un perro yo pensé que era un perro vinculado con tu casa es vinculado entonces necesito dos segundos para hacer que el perro pare porque complica un poco dale dale te esperamos tranquilo sí tranquilo creo que va a mejorar un poquito bueno gracias no sé cuánto tiempo ya ha pasado casi una hora voy a tranquilo 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 lo que antes lo que hicieron la pasilla el edificio original tenía esta parcela una otra parcela fue comprada por recomendación de la equipe de arquitectura porque en la primera visita al sitio notamos Paulo sobre todo un edificio abandonado pequeño en esta parcela muy problemática porque es muy pequeña, de 7 por 25 metros y Paulo pensó, bueno, esto para la ciudad no tiene valor, pero para el emprendimiento SESC podrá tener mucho valor como un anejo capaz de sediar casi todos los servicios pequeños librando la parte principal el cuerpo principal de estos servicios por lo tanto dejando para esta parte principal una geometría mucho más confortable, regular una vez que lo que no es deseable se acomoda acá como van a ver en las plantas y había una cúpula que miraron en la fotografía que era muy bonita bueno, para los padrones de San Pablo muy bonita no es como una cúpula de Buenos Aires o de Río de Janeiro o de las ciudades europeas pero que para preservarla perderíamos la mayor potencialidad que había que construir el nuevo dentro de este antiguo patio aquí se nota que incluso este aburrero este espacio fue estratégico para la propia construcción donde la grúa se quedó todo el tiempo construyendo acá estamos en la última losa existente y acá empieza a tener nuevas losas pero vieron en la sección que no solo añadimos andares como preenchemos completamos este patio con todos los espacios importantes del programa porque ahí es un espacio sin colunas que están en toda parte de la construcción histórica o de la construcción antigua incluso la propia piscina un espacio apoyado en cuatro colunas centrales y pues van a ver en dos cerchas y otras estructuras solo en el perímetro esto es un esquema de esta maravilla que es la programación de Sesc esto no es no esto es Sesc es así Sesc y Pompeya de Lina Bardi más o menos ofrece las mismas atracciones y la organización del programa en Pompeya es mucho más convencional o común do que la organización en este Sesc verticalizado porque en Pompeya como en general en los edificios públicos son pocas plantas pocos andares y ahí es muy fácil hacer con que exista una sinergia entre las cosas que son sinérgicas la gran calidad de un edificio público es la integración espacial en general el café esté muy ligado a áreas positivas obviamente sin interferencias indeseables pero con las interferencias deseables de animar el café con los que ven a exposición en un edificio público como traer la gente para los cafés que por ejemplo están apartados en andares pequeños la construcción de un andar sobre el otro es casi siempre la construcción de una división muy difícil de ser superada bueno acá la principal estrategia para superar esta separación fue hacer un sistema de circulación muy rico con elevadores generales grandes y con una gran oferta de transporte como casi un transporte público los elevadores de gran público este es de rojo más claro son varios parando pocas veces y contando después con una segunda circulación vertical a partir de este punto central del bloque programático que son rampas así pensábamos que el edificio al final era como varios edificios empillados unos sobre los otros un edificio de esportes acuáticos un edificio de esportes de salón un edificio de salud un edificio cultural o con dos un edificio cultural con artes y literatura un restaurante con su terraza y la parte administrativa y la entrada y bueno el teatro abajo de todo por una razón también esta es una idea constante en la obra de Paulo de tener el teatro con acceso independiente de todo el resto porque el teatro tiene horarios distintos del resto el teatro es nocturno el resto sobre todo piscina esportes son actividades diurnas van a ver que el teatro puede ser operado sin tener que operar todo complejo entonces no falé pero es interesante esto que la convicción inicial que Paulo ya tenía era la pileta la piscina bajo sol y como una quinta fachada importantísima y el teatro bajo tierra como un equipamiento independiente esta otra línea de ascensores son ascensores de servicio menos válidos que ahí sí están ubicados en el anejo la parcela que compramos como hablé para atender a todos los andares y al final esta rampa es muy continua con un tratamiento arquitectónico muy marcante para que sea no apenas una circulación de dos tres andares pero sea también una posibilidad de una circulación integral de todo edificio en la práctica esto está pasando mucho porque la gran mayoría de las personas prefieren tomar el ascensor subir hasta el jardín de la piscina que es la plaza aérea o el mirante público del SESC disculpa no aquí aquí y después bajar por la rampa porque la bajada es muy agradable mirando todo esto que se está organizado todo esto que la institución ofrece como un filme es muy bonito es una narrativa muy interesante pocas veces la dimensión temporal de la arquitectura para mí se quedó tan clara como acá en este recorrido que se nota un poco en estas imágenes incluso con uno de los elementos que para mí me parece más potente que es este Musharabi como hablamos en portugués una palabra árabe un elemento basado una máscara que obviamente soporta el vidrio pero que más que una estructura para el vidrio creo que sea algo en sí para crear este filtro que permite que la gente mire para afuera mirando una paisaje no muy controlada y permite al revés que la gente desde fuera mire hacia adentro pero también sin una gran interferencia en la planta barra reproducimos la condición muy común en las ciudades modernas de tener una segunda red de caminos que son las galerías comerciales que son travesías por las manzanas entonces esta es una travesía la fachada resultó muy contextualista no sé si se habla así en español muy integrada con los vizinhos porque refleja los vizinhos esto se da de un modo muy acertado en este caso porque las calles son muy angostas entonces estamos casi en escala uno para uno lo que está refletido no fue muy controlado por nosotros los arquitectos porque lo que más queríamos era una fachada transparente para expor toda esta riqueza interna del edificio pero por un tema de eficiencia energética este vidrio es un vidrio con mucho aislamiento térmico sin doble capa digamos sin la camada de vacuo interna que es común en Argentina y Europa pero no en Brasil muy caro en Brasil entonces al final para quitar el calor el efecto espejo acaba siendo importante y al final no nos parece mal porque es un edificio que resulta muy integrado esto es un acontecimiento algo que pasó durante la obra los tanques de agua la reserva de agua debería estar bajo tierra pero por un tema de dificultad de construir junto a este vizinho aquí en el edificio anejo una parcela aneja acabó teniendo que ir a otra parte la única parte que nos pareció interesante era en la planta baja muchos de ustedes deben se preguntar los que quizás ya estudaron un poquito el proyecto por qué estas aguas acá solo porque no había otra mejor opción porque la buena opción la original no era más posible pero al final se queda como un elemento escultural incluso el soporte de una obra de un artista brasileño que no está mal la planta baja ofrece algunos servicios ahí bajo tierra el primer andar del teatro acesado directamente por esta escalera no destaque pero la escalera está acá entonces cierra todo esto y esta escalera y los ascensores sirven al teatro es un teatro no convencional no hay una caja de escena pero hay laterales de escena que dan cierta potencia de escenografía con su propio café una pequeña tienda otros servicios en la otra ala y barrando un segundo andar de apoyos con camarinos todo esto que un teatro necesita van a ver que como tenemos en los dibujos gris existente negro nuevo en la construcción hormigón visto nuevo pintado existente los cuatro grandes pilares columnas que van a estructurar todo el edificio arriba a tierra junto con las cerchas de perímetro y esta estructura perimetral cuando necesaria las alas existentes están obviamente con la estructura resuelta el gris esto es la espera que está acá de la administración esto es la administración institucional no es un andar público luego cerca de la calle después arriba toda parte pública empezando por el bloc cultural con la biblioteca no desculpa primero restaurante y su jardín siempre los apoyos en este edificio que a veces incluso tiene más plantas entonces bajo entre esta planta y la planta debajo hay un andar intermediario para los vestiarios de los funcionarios de la cocina que están acá en el restaurante no nivel del restaurante los servicios públicos voy a pasar un poco más rápido esto es la parte de oficinas culturales no esto es desculpa esto es la biblioteca con leitura libros leitura o trabajos co-working las personas pueden trabajar una leitura más informal y aquí un salón de uso múltiple que se usa para muchas cosas esta es la parte de leitura más informal periódicos después la parte de trabajo una leitura más tranquila junto a la fachada principal la gran galería de arte no tan grande pero y aquí se nota una dificultad que tener tantas columnas y van a ver no destaque que casi siempre las colunas están envolvidas por muros o pequeñas divisórias que crian espacios para equipamientos técnicos o para guarda o a veces las colunas están utilizadas como suporte de mobiliario otra característica del edificio son las frestas que existen sobretudo junto de la fachada principal que el volumen no toca el tiempo todo el vizinho haciendo con que alén de la rampa exista este espacio central llamamos fresta en portugués una grieta tal vez no no es una grieta pero una separación de los corpos ocupada a veces con avances que son muy buenos para por ejemplo acá en el andar de las oficinas culturales que están mirando el gran salón de exposición hay una área una baranda una terraza externa que se podría mirar de nuevo acá hay ocupación en este punto esto es la salud odontología un programa raro dentro de un edificio de este tipo la relación muy bonita entre el cuerpo principal y edificio anejo con todos los servicios acá son servicios públicos con las personas en la parte de los laboratorios acá los deportes con algún equipamiento esto se customiza y se puede hacer lutas deportes con pelotas y otros esto cambia en una de las terrazas este equipamiento que está fijo y que al final es muy atraente plásticamente visualmente y es exactamente el equipamiento que se hace normalmente para esta plática de escalada sin el revestimiento que imita la piedra solo la estructura un poquito dibujada por nosotros a mí me parece uno de los elementos más bonitos de la construcción acá más un andar de danzas ginásticas con de nuevo el abujero el vacío de la parte principal de este bloque programático que aprovecha el espacio central para tener sus principales salones sin estructura con pocos pilares y con altura libre el último piso fechado cerrado de danza de desportes siempre entre la rampa y los espacios una fachada transparente hay vidrio porque esto no es con aire condicionado y atrás está el aire condicionado y hay mucha variación de tratamientos porque para la danza el piso de madera es muy adecuado no siempre sería adecuado para otros usos es todo esto que yo mencionaba que se nota bajando por la rampa habiendo todo esto que es divertido el café de la piscina que desde el principio sabíamos que 40 por 50 desculpa 40 por 50 no sería una área muy grande para un complejo de piscinas entonces pensamos en hacer esto en tres andares y hacer un área de descanso en sombra complementar a la piscina muy comunicada con la piscina por un vazio que está acá no aparece en esta planta pero van a ver y por alguna agua que acá al principio tenía un sentido más ambiental paisajístico y que al final se quedó como pequeñas piscinas para los niños que es esto esto es un uso informal no previsto que incluso nos obligó a cambiar esta guarda que era solo de acero una grada y montantes y ahora hay una placa de policarbonato porque los pequeños niños empezaron a escalar y esto se quedó peligroso pero a nosotros y a la institución pareció muy buena la idea de tener esto como una pequeña piscina y acá está el vacío que conecta los niveles del complejo de la piscina incluso con un poco de agua de la piscina que cae acá en medio de la estructura de la piscina del tanque de la piscina máquinas y al lado vestiarios vestiarios colectivos vestiarios individuales familiares un vestiario menos válido y acá posto médico entonces todo conjunto de piscina de servicio entre los dos espacios de piscina la sombra y el sol bueno eso fotos del vestiario la rampa de acceso a la piscina que está siempre con sol porque está sobre el edificio casi en la altura de los mismos edificios vizinos y la mobilia que al final dibujamos diseñamos proyectamos es uno de los elementos más importantes para el proyecto porque costura confere unidad a toda esta diversidad y fue un proyecto hecho al final de la obra que tenía estos elementos en toda parte que son muy comunes en obras tripés como llamamos en portugués para varios usos para ayudar a los operarios y Paulo hace mucho ha desarrollado muebles en aso con la virtud del aso que es un material muy delgado y muy resistente y más aún con elasticidad es capaz de deformar sin una deformación elástica que no es definitiva entonces hicimos todos los muebles en aso o aluminio porque para una institución como Sesc de utilización pública muy intensa un mueble resistente sobretudo pero a veces pesado es interesante las mesitas partieron del lazo de la obra del tripé de la obra fue el primero elemento que hicimos es posible tener triangulares pero también circulares cuando la mesita es circular la base es una pirámide cuadrada no triangular creo que no va a haber imágenes es una forma un poco rara para una mesa pero que permite composiciones a veces interesantes aquí tenemos redonda y triangular después la silla que es muy común semejante a todas las sillas empilladas la diferencia es que como es en metal tenemos siempre esta fresta este vacío entre chapas bueno para acomodar la espina una vez que esto no es acosho y esto tiene el asiento hecho en aluminio para que la silla no se quede muy pesada la estructura en acero el asiento en chapa de aluminio acá los protótipos blancos a veces incluso con brazos cuando hay brazos no es impiable solo una ops después lo que llamamos sofá con el mismo principio una estructura de acero y un asiento aquí de acero para ser muy resistente contratamos un ingeniero esto es bonito destacar porque hicimos los muebles con un raciocínio arquitectónico más que testar en protótipos calculamos las dimensiones todas para que hubiera elasticidad sin deformación plástica incluso este desarrollo de la chapa con este perfil es sobretudo una forma de dar más elasticidad a la peza porque hay más chapa pero también hacer con que las conchas estén alineadas podiendo estar incluso a veces en lados opuestos creo que ya apareció no voy a volver en esta estructura de base incluso adaptación de pequeñas mesas aquí está la situación en que las conchas los asientos pueden estar contrapostos como una conversadera hablamos en portugués la misma peza que llamamos sofá asiento se convierte en una poltrona cuando individual incluso a veces una poltrona de jardín con una espreguiçadera con las personas más cerca del chão del piso con una mudanza en la base la misma estructura utilizada para bancos y estamos en una serie de otros elementos no tan importantes incluso un pequeño banco con una solución muy típica de bancos regulables con un fuso aprovechando de nuevo la idea del tripé y último proyecto voy a pasar rápido es un proyecto que estamos ahora construyendo en Dubái debería estar listo pero con la pandemia el evento que es la Expo 2020 Dubái que se convirtió en Expo 2021 Dubái una de esas grandes ferias universales estamos construyendo junto con Benavid que es este amigo de Córdoba y João Paulo Gouveia otro amigo de San Pablo el pavilón brasileiro tenemos ahora no está tan presente la colaboración de Guilherme Wisnik que es un crítico de arquitectura arquitecto y crítico de arquitectura muy importante hoy en San Pablo con quien definimos que el tema del pavilón sería la agua dulce brasileña que es para nosotros bastante conocida pero a nivel mundial no tan conocida como la costa la agua marítima brasileña sobre todo como espacios y como cultura no tanto como naturaleza los indios y los espacios muy delicados de los pequeños arrojos que compone los grandes cuerpos de agua y que son imágenes lindísimas y que están ahora amenazadas esto también porque nos parecía que la agua es un elemento arquitectónico potentísimo en un evento de este tipo en que cada vez más es preciso combinar consistencia de contenido cultural con atracción turística casi que sea un espacio muy lúdico muy atraente para las personas independientemente de los contenidos hacer del pabellón un disfrute y por lo tanto pensamos en hacer todo el pabellón una plaza de agua más o menos como Veneza que a los paulistas este fenómeno agua alta que ocurre a veces en Veneza cuando la marea invade la ciudad hace Veneza aún más bonita incluso los venezianos y los turistas ya están preparados para esta situación con estas botas que son vendidas en la ciudad para que la gente pueda caminar por la agua entonces pensamos el pabellón como una plaza de agua y que ofrecese botas protecciones para la gente adentrar la agua como quiera para tener agua obviamente no es todo agua necesitábamos en Dubai sobretudo un clima quente con mucho sol la mayor cobertura posible para proteger la agua entonces pensamos tener agua una cobertura leviana que es como un shaging structure como hablamos en inglés una protección una sombra apenas con clima natural y dentro de esto un edificio con aire condicionado salones de exposición auditorio todo esto que un pavilón no no ente conta pero el gran espacio expositivo es la tensa estructura y la agua para hacer esta gran sombra ya antecipei pensamos una estructura de alto rendimiento que es una tensa estructura mirábamos mucho la tradición brasileña de construcción que está siempre mucho apegada a la concepción estructural pensando que una estructura de alta capacidad de alto rendimiento es también normalmente un elemento potente en termos de expresión arquitectónica entonces de hacer de la propia estructura su expresión y olábamos incluso la oca indígena que es una estructura hecha de materiales muy finitos delicados que son palos naturales árboles retilíneos que son flexionados hasta el cumbre y al ser intencionados adquieren mucho más estabilidad aquí es más o menos el mismo un perímetro todo estructurado y una cubierta que es básicamente una membrana tracionada hacia abajo dentro de la plaza de agua estos son básicamente 50 por 50 metros con cuatro puntos de apoyo solo porque como hay mucha capacidad para esta estructura solo carga de viento tenemos columna acá y la próxima estará en la próxima fachada acá son 30 casi 30 metros de voladizo 12 metros de voladizo en verdad este punto está mucho más apoyado en este pilar acá que en este pilar acá y por dentro un ambiente durante el día muy luminoso con las sombras de la estructura tornando la digamos la composición más compleja alguna proyección quizá alterando la ambiencia pero sin la pretensión de competir con el sol y hacer imágenes muy nítidas pero a la noche a través del videomapping hacer imágenes de esa riqueza de Brasil no sabemos muy bien lo que pasará con esto porque estamos con un gobierno que no es muy democrático no sabemos lo que están preparando la arquitectura preservaron integralmente voy a destacar el elemento más caro de todo el emprendimiento son los 96 proyectores que hacen el videomapping el gran recurso espográfico es la proyección de hacer imágenes integrales en todo el periodo son plantas muy sencillas la planta baja agua sobretudo con dos calidades una más sosegada digamos no sé si esto hace sentido en español pero con líneas rectas y poca exuberancia en la arquitectura básicamente materiales espacio para no interferir tanto con las proyecciones para ser más pragmática esta agua va a variar de nivel acá está representada los puntos donde el agua puede parar y así es posible tener 250 metros secos o mil metros secos este lado solo para disfrutar tienda café restaurante junto a un mangue como llamábamos que son estas paisajes que mostré al principio de la riquísima red hidrográfica de la Amazonia el andar intermediario de exposiciones o con una cortina de congresos pequeños congresos charlas proyecciones siempre mirando el gran salón acá básicamente descanso con los servicios públicos apoyos para las actividades y galería de exposición y sala multi uso y arriba las oficinas de la diplomacia brasileña de los periodistas para todas las actividades comerciales o diplomáticas que van a ocorrer en el pabellón siempre está a la central para circulación de emergencia y circulación vertical con los ascensores y servicios generales hay que destacar que como esto es clima natural muy ventilado toda la ventilación se hace por convección no solo por este vacío pero por un vacío corrido rodado en todas las laterales acá estamos a 50 centímetros solo del solo o del agua pero con el efecto especular del agua esto será una fresca una pasaje visualmente de un metro para destacar el hecho de la construcción tener muchos puntos de apoyo una pena no dibujar los cimientos la fundación porque una de las razones para pensarmos en esta estructura de alto rendimiento era tener una fundación sencilla una vez que después de la feira esto va a ser desmontado hay que devolver la parcela sin nada incluso sin cimiento sin fundación entonces tenemos cuatro puntos de fundación para el edificio interno cuatro puntos de fundación para la casca con un punto de fundación para la membrana y esto que es raro porque con vento acá hay una succión de 150 toneladas en proyecto y al final no sé muy bien por qué por razones de seguridad o fue pedido por la intendencia de Dubai que esto fuera 400 toneladas entonces hay aquí una loza de 2 por 2 por 8 metros con un metro y medio de tierra arriba no sé al final si tenemos más o menos concreto para las fundaciones que teríamos si fuera una solución convencional con miles de pilares 100 pilares algo así una vez que tenemos 2500 metros cuadrados de sombra pero es muy interesante saber que esto es una fundación súper importante por contra del vento las fachadas dos proyectores cada retángulo de esto es una imagen composta y son como hablé 96 proyectores algunos de gran potencia otros numerosos pero de pequeña potencia cuando están muy cercanos de las pantallas cuatro cinco proyectores para la pantalla principal tres más un montón para las para las pantallas laterales van a ver simétrica la solución porque hay esta situación de proyectores muy cerca de la pantalla al fondo en verdad en la lateral del restaurante varios proyectores porque no hay mucha distancia y la otra pantalla esto es acceso de servicio también varios proyectores con tres apenas en el gran salón y la cubierta el mismo principio varios proyectores sobre todo en el perímetro pero también la cubierta del edificio interno optamos por los proyectores creo que será quizá el gran la gran atracción porque es una proyección que pocas veces se hizo en el mundo 96 proyectores a laser de gran capacidad haciendo 2500 metros cuadrados de imágenes a ver lo que pasará y desde dentro del área de descanso de la galería se podrá mirar hacia afuera hacia esta proyección de la plaza de agua estas fotos llegaron hoy allí está el pabellón de la sustentabilidad que es un pabellón de la feira de un país proyectado por Nicholas Grimshaw que es súper bonito con estas cubiertas que generan electricidad con la energía solar y aquí ya se nota la estructura más o menos pronta flotante espero que sea más nítido do que está acá con el espejo de agua y aquí un pequeño filme para cerrar la presentación no hay sonido 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 Gracias. 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 Bueno, bueno, tomamos un poco de aire, Milton, pero no por lo increíble. Este pabellón es una cosa muy bueno, digamos, el recorrido que nos has mostrado en la conferencia, porque esa obra sobre ese arroyo creo que tiene como 10 años en San Pablo, ¿no es cierto? Más o menos. Cierto, el proyecto más de 10 años, empezó en 2009. Claro, claro. Recuerdo que nos lo habías contado cuando nos conocimos allá en San Pablo, cuando viniste a la facultad. Pero además empezando por allí y pasando luego por los edificios, digamos, sociales, el diseño urbano y finalmente ese magnífico edificio, el SESC, es una cosa realmente increíble. Pero finalizando con el pabellón, realmente ese recorrido muestra la importancia del proyecto, pero como parte del proyecto, la palanca, el brazo, el protagonismo que tiene el diseño, digamos, como parte del proyecto. Y no puedo dejar afuera de eso el diseño del mobiliario del SESC. O sea, cómo el arquitecto puede estar presente en todas esas instancias. Nosotros en la facultad siempre nos gusta decir que el proyecto es la herramienta, es el conocimiento nodal de la práctica del arquitecto. Y acá hay una demostración en las diferentes escalas, en los diferentes programas, en las diferentes oportunidades. El diseño que tiene este pabellón es hermosísimo, es hermosísimo. El diseño y además el juego, la complicidad, digamos, con lo que va a ocurrir cuando ocurran las proyecciones, donde esa caja de noche, una gran lámpara, de día y de noche también, se va a convertir en una gran pantalla que te envuelve, ¿no es cierto? Nada, magnífica la obra, Milton. Te conocimos con aquellos trabajos de hace, bueno, cuando te conocimos hace 10 años, y efectivamente la evolución de MMBB es notable. Este pabellón es para dejarnos sin aliento, te diría yo, está buenísimo. Una gran envidia nos produce este desarrollo, esta posibilidad. Bueno, creo que es suerte también. No sé si pasa esto con ustedes, pero a veces un proyecto corre, no sé si puedo hablar así, se desarrolla con todo dando certo, con grandes coincidencias, porque es un concurso incluso, no teníamos mucho tiempo, y al final parecía que teníamos trabajado por dos años para concluir esto, pero no. Y después, en el desarrollo de hecho, tuvimos la suerte de tener un amigo que es quizá hoy el gran profesional del videomapping en el mundo, una oficina que está en Nueva York, pero con un brasileño, Cactus es el nombre, que viabilizó hacer algo que nosotros no controlábamos. Y esto va a pasar exactamente como está en el filme. La mitad del coste de la construcción son los proyectores. Es muy caro, pero el edificio es muy barato. Al final, estamos dentro de la verba que estaba destinada a la construcción. Porque ese edificio es muy leviano, ¿no? Al final, básicamente, es una gran estructura de sombreamento que cuesta muy poco, lógico, en reales son como dos mil reales. No sé cuánto está custando en Dubái, pero estamos hablando de más o menos 200 dólares, creo. Hay que dividir por... En fin, tanto hace. El edificio no es caro, es caro son los proyectores. Esto va a ser viable. Más que viable será como está en el filme, más do que como estaba en nuestras primeras imágenes. Sabíamos que en Pabellón, con una arquitectura más de arquitectos, no tendría mucho suceso. Pero con las proyecciones, esto se convierte en lo que quieren los expositores. Porque es una feria de pabellones, uno más inusitado, no sé si tiene esa palabra, hay que gritar para ser visto. Sí, 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 sí. Bueno, pero... Pero está bien, pero precisamente, yo creo que esa capacidad, el diseño, como digo yo, esa herramienta que los arquitectos tenemos para transformar, es lo que permite incorporar, por ejemplo, como parte de ese diseño, el fiume, la proyección, la proyección del mapping. Me parece que yo lo que resalto es eso. Es decir, esta cosa de que el arquitecto está presente en esa instancia, está presente en el diseño magnífico de esas poltronas, de esas sillas, de esas banquetas, del CESC. Y nada, y por otra parte, el arquitecto que está presente también con su perspectiva desde el diseño a resolver un problema de un barrio que de alguna manera el diseño ayuda a sanearlo visualmente y además programáticamente, como es el caso del primer barrio que nos mostraste. Yo resalto esto, porque de alguna manera esta, que es una charla esencialmente para los jóvenes, los jóvenes que están estudiando. Me parece que es una enseñanza, es una mirada absolutamente diversa, amplia y sumamente enriquecedora sobre la práctica del arquitecto. Bueno, no mucho más. Al final, un comentario sobre cuando vos hablás, empezaste la charla y a la charla la llamaste las infraestructuras, la arquitectura de infraestructuras. Y en un momento hablaste de la calle como capilar, si no entendí mal. Claro, esa idea de meternos casi como en esas sendijas, esto es lo que yo quiero resaltar, como que en esas posibilidades, o sea, que la mirada del arquitecto siempre está convirtiendo a esas capilaridades del programa, a esas capilaridades del sitio, a esas capilaridades de las oportunidades, convirtiéndolas en el material de proyecto, que es lo que permite esto que vos nos has mostrado en tu conferencia, y sus distintas escalas y sus distintas posibilidades. No es solo más resaltar eso. Bueno, no mucho más, Milton, que agradecerte, agradecerte infinitamente. El año que viene vamos a retomar el contacto y vamos a tramar alguna cosa juntos. Me interesa muchísimo recuperar el vínculo contigo para nuestros estudiantes y para nuestros egresados. Nada, y agradecerte mucho, felicitarte por la obra, felicitarlos por la obra, y bueno, y será hasta una próxima oportunidad, Milton. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos. Desculpa por la charla tan longa. No, no, buenísimo, eso estuvo espectacular, ¿eh? Y disculpa por el perro. Ya, bueno, pues. Pero estas cosas pasan. No, para mí un gusto, un gusto oírte, Alejandro, y oír palabras tan precisas. Describiste mejor lo que yo intenté hablar durante una hora y media y un par de minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Milton, y nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Chao a todos. Chao a todos también. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Abrazos. Bueno, finalizamos entonces, como les decía, comienzo este ciclo de charlas que comenzara ya hace bastantes meses atrás, y bueno, que ha sido una manera de saldar la imposibilidad de desplegar una actividad presencial, una actividad un poco más amplia por parte de la Escuela de Formación Superior de Arquitectura, Arte y Diseño, que es lo que nos hemos propuesto a partir del principio de año generar, construir, como decimos los arquitectos, y que seguramente el año que viene nos brindará mayores oportunidades para darle más amplitud, para darle más desarrollo. Les agradezco mucho el acompañamiento de todos estos meses. tratemos de soportar lo que nos toca, lamentablemente, y que próximamente nos podamos volver a encontrar con nuevas actividades y con nuevos proyectos. muchas gracias a todos y hasta la próxima.